Laura Peracelli es una de las taekwondistas que va a participar del Mundial de Londres representando al Club de Regatas Corrientes. Con ella conversamos, hablamos de su preparación. Bueno, estamos en la puesta a punto de la preparación. Comenzamos con pretemporada, seguimos con la parte técnica y física y ahora estamos poniéndonos a prueba en cada torneo que tenemos. Ya estuvimos en Buenos Aires, ahora estuvimos acá en Corrientes Capital. El fin de semana que viene vamos a Misiones. Después tenemos otro torneo en Rosario, nuevamente Misiones. Así que esos son los torneos preparativos, preparatorios mejor dicho, para nuestro Mundial que tenemos ahora en el mes de julio. ¿En qué consiste una pretemporada? Trabajar mucho lo físico en todo aspecto, velocidad, potencia, reacción. Bueno, todo lo que sea la parte física, enero, febrero se trabaja muy intensamente eso. Y llegado marzo ya bajamos un poquito el trabajo físico y comenzamos más con la parte técnica, estratégica y demás. ¿Esto cómo se compatibiliza con las actividades de la asociación, tus clases acá en el Regatas? Bueno, mirá, son tiempos donde tenés que estar muy abocado, tenés que ser muy disciplinado porque requiere de mucho tiempo, de esfuerzo, de concentración. Así que tratamos de ser lo más disciplinado posible para cumplir con todos. Hacemos entrenamiento por la mañana, por la siesta, durante la tarde tenemos las clases porque todos somos instructores. Y bueno, los fines de semana los eventos de la asociación que son muchos. ¿Dejas algo por el taekwondo? Bueno, dejo todo por el taekwondo, es algo que completa mi vida, digamos, es la disciplina que elegí, es la forma de vida que elegí. Así que creo que si hay algo que dejar, aparte del esfuerzo, el corazón, es tratar de, en este momento que estamos preparándonos para viajar, para representar a la Argentina y dejar bien alto a nuestro club, a nuestra Argentina y hacer todo el esfuerzo posible porque así sea.